Pero, tú sabes que después que yo hice el Dime Eddie, que Eddie miró, vino aquí a hacer el Dime Eddie, que la gente le dijera a Eddie y toda la cosa, he estado recibiendo castings de diferentes personas de los medios. Oye, y adivinen quién me envió un demo. ¿Quién? A mí me gustó, le usó muy bien y podría hacerme las vacaciones. Ni lo voy a presentar. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Bueno Juan Carlos, tranquilo. ¡No! Es que a la vez que tú puedas, pues me dices Jaime, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está claro la cosa? ¿Está bien, Jaime? ¿Está bien? Bueno Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿qué piensas sobre la situación económica de Puerto Rico? Pues fíjate, pues Jaime, pues estamos un poquito bien, pero Jaime, está bien. Y entonces, ya sabes que la situación del caso de Pablo Casellas está llegando a sus últimos días. ¿Qué piensas acerca de eso? Me imagino. Pues Jaime, pues, Jaime, pues estamos, estamos, Jaime, estamos, estamos, Jaime, pues estamos, pues a ver lo que pasa en el tribunal. Jaime. Mira, y entonces, este, sabes que Perman Yulín estuvo con la situación de las fiestas de la calle San Sebastián. ¿Qué piensas sobre las cercas que ella quería poner y de él tuvo que bajarla? Pues, Jaime, pues, nada, pues, que eso estuvo de mano. Jaime, Jaime. Mira, este, y nada, un mensaje para todas esas personas que te están viendo ahora mismo, a través de Lo Sé Todo. Dime. Jaime, pues, nada, que mucho saludo y que sigan viendo el programa número uno. Jaime. Repartiendo para ustedes, Jaime Mayer. ¡Oye, muy bien! ¡Oye!